El próximo martes es el día de la Candelaria de los Tamales, una celebración que este año ni hablar será diferente. Es la fiesta en la que se recuerda la presentación del niño Jesús ante el templo. Y la tradición en México implica vestirlo con atuendos especiales, pero de repente se pasan, se pasan de la raya. ¿Cómo estás, Cintia? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo y efectivamente ya todo está listo para este 2 de febrero y en los mercados, como el de la Merced, ya están listos los ropones para vestir a los niños Dios y que usted lo lleve a presentar a su iglesia pues este 2 de febrero. Y como puedes observar, hay de todos los modelos, pero los que más han solicitado ahorita es el niño cirujano y también el niño doctor y particularmente hasta les pusieron su careta, Juan Carlos, porque así lo está pidiendo la gente. Y es que son de las dos imágenes más veneradas y más en estos tiempos de pandemia, pero también pues están los niños vestidos de bautizo o con otros ropones tradicionales, como el niño del amor, de los tesoros, de la salud, de la abundancia. Y bueno, pues es lo que está pidiendo ahorita la gente, Juan Carlos, salud. Pero vamos a escuchar a los comerciantes. El niño cirujano, los niños de bautizo, los arcángeles, lo que a la gente le llame la atención o su tradición es lo que viene y nos solicitan a precios muy accesibles. ¿Por qué? Porque la situación económica está muy difícil, ni para nosotros como para hacer otra inversión más. Entonces, con lo que hay en existencia es con lo que estamos trabajando. Acá lo que nos tiene que unir más es la fe y pedirle a Dios por todos los enfermos. Primero que nada, creo que es muy importante tratar la imagen con respeto y de coro. Eso es lo que la iglesia nos enseña, que no es un juguete. Entonces, no es correcto vestirlo con personajes que nos agradan, con personajes que están de moda, con circunstancias que están presentes, como la pandemia. Tampoco de los santos. ¿Por qué? Porque Jesús es el santo de los santos. ¿Cuál es el modo correcto con alguno de los misterios del mismísimo Dios? Por ejemplo, el sagrado corazón de Jesús, o por ejemplo, el niño de las palomitas, o por ejemplo, Cristo Rey. Juan Carlos, decirte que los precios están muy accesibles a comparación de otros años, por lo mismo de esta crisis que existe a causa de la pandemia del coronavirus. Por lo cual, los están dando desde 160 hasta 250 pesos. Imagínate, la verdad es que muy accesibles. Este es todo de la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.